Guitars Not So Slim es una reunión de músicos, sobre todo de amigos, que llevamos tiempo pero que ya hemos coincidido en otras formaciones pero hemos añadido a un personaje que conocimos hace tres años en un Ayan Session que se llama Troy Nahonko, que viene desde Canadá y bueno, se casó con una cacereña y aquí está y la verdad es que ha sido mucha suerte encontrarle mucha suerte que tuviese ganas de volver a tocar porque él tocaba en Estados Unidos con gente con bastante nombre en el panorama del blues de allí y el Mike, Pintor Perkins, que era el pianista de Mally Waters con Jimmy Rogers, con Paul Osser o sea, el tío la verdad que hacía como 300 conciertos al año vivían ahí prácticamente en la carretera y se quemó, se quemó y estuvo un tiempo sin tocar apareció aquí y le hemos picado ha cogido otra vez el gusanillo llevamos tres años ya, estamos por el tercer disco llevamos bastantes festivales en España y la cosa pues va creciendo poco a poco y ya te digo, Troy pues ha encantado de volver a tocar blues aunque esta vez en España que no es tan famoso como en Estados Unidos pero bueno, tiene también su circuito y su gente y su público, ¿no? bueno, como ha dicho Moy es básicamente música tradicional americana basada fundamentalmente en el blues música de raíz americana sí, se llama roots roots music que de ahí deriva hacia muchos estilos sí, no es sólo la etiqueta del blues también entra country, bluegrass algo de swing, algo de... eso, estamos con el último disco que estamos a punto de sacar pues está... fundamentalmente siempre hemos tocado en formato eléctrico y hemos querido hacer un disco acústico sin amplificadores y sin tantos medios técnicos que suenen lo más natural posible y estamos ahora en ese tipo de... de formato, ¿no? y es un poco lo que visteis el otro día en la calle y... y bueno, pues eso, ¿eh? básicamente a... a ese formato acústico, eh... bueno, hay un juego de palabras ahí jugamos con... guitar not so slim significa guitarra no tan delgado porque ya en los años 50 hubo un bluesman que se llamaba guitar slim porque era delgado y como, bueno, nosotros... ya no estamos tan delgados jajaja pues era un juego de palabras que... que resulta gracioso a la gente que... que conoce un poco ese tema y... sí, perdona, sobre todo a los americanos sí eh... para un americano resulta gracioso para... para los españoles de... ¿cómo? ¿cómo os llamáis guitar? no sé, qué nombre más raro, ¿no? bueno, da igual que vayan aprendiendo los españoles jajaja lo que quería decir que el formato acústico al ser sin amplificadores y al ser... sin enchufes y demás pues... lo hemos llamado Diet Slim que es como si fuese dieta estar a dieta, ¿no? sin... sin energía eléctrica y entonces es un juego ahí de palabras que el tercer disco el nombre del grupo es guitar not so slim el tercer disco se llamará Diet Slim pero si... si nos quieren contratar en el formato acústico pues también es Diet Slim no es un poco lío pero... la gente se acostumbrará estamos... no buscando la financiación al 100% porque... porque bueno el grupo ahorra por lo difícil que es pues siempre va dejando un poquito de... de los conciertos y la venta de discos hay un trabajo ya de un 80% del disco que está terminado, ¿no? que es la composición los ensayos las maquetas las maquetas la grabación el... lo que se llama mezcla el traqueo el... bueno, hay un trabajo ya bastante avanzado pero... claro, el terminarlo el masterizarlo que queremos masterizarlo en Estados Unidos el diseñar la portada hacerlo bien porque bueno nosotros lo hacemos todo casi todo lo podemos hacer pero... siempre queremos dar un pasito más adelante y contar pues con profesionales si es posible, ¿no? todo eso vale dinero entonces terminar el disco en condiciones masterizarlo hacer un buen diseño y... y sobre todo pues ponerlo a la venta en internet y subirlo y... y los derechos de autor y todas estas cosas que tiene sacar un disco pues... ahí ya nos hemos quedado un poquito cortos y se nos ocurrió que... presentando un proyecto en Verkami que de esto va a hablar José Luis porque se ha encargado de hacerlo pues podíamos terminar de hacer todo todo ese trabajo que nos queda pues de una manera un poco más profesional ¿no? entonces el proyecto de en Verkami consiste en el crowdfunding este que explica un poquito tú si quieres de qué va bueno yo creo que la gente ya sabe un poco de qué va esto es una cosa nueva ¿no? el sistema este de crowdfunding de autofinanciar a través de a través de las donaciones bueno no son donaciones son básicamente es comprar el disco antes de que salga y de esa forma financiarlo financiarlo hay una una de las empresas en internet que se dedica a esto en España se llama Verkami lo podéis encontrar en la web en www.verkami.com buscando el proyecto 10 Slim y bueno hay una serie de recompensas que básicamente son por ejemplo por la compra de un disco aportas 10 euros por la compra de un disco más una camiseta 15 euros así una serie de ofertas incluso hasta por 500 euros puedes llevarte a tu casa a una fiesta de amigos el grupo en formato acústico en formato eléctrico para hacer una fiesta privada eso está bastante bien porque se juntan varios amigos y organizan una fiesta y entre todos pueden pagar el tener un grupo allí con equipo de sonido y tal y bueno nosotros nos viene muy bien porque bueno porque ayuda a financiar el proyecto y entonces bueno gracias a las aportaciones de que hagan los entre comillas llamados mecenas pues se puede llegar a alcanzar la cantidad que hemos propuesto que es insignificante que son 1000 euros y bueno pues como decimos ya tenemos prácticamente financiado el proyecto y solo necesitamos esa pequeña aportación para terminarlo básicamente hay que decir que de momento no se cobra a nadie si no se supera esa cantidad en el proyecto pues entonces nadie pagaría nada o sea la gente al entrar al aportar al elegir su recompensa que es lo que quiere aportar pues lo único que le piden son los datos unos datos de tarjeta pero lo dejan ahí como en como en bypass ¿no? y ya cuando pasamos la cantidad del proyecto entonces ya se ponen en contacto se hacen los cobros y se mandan las copias o sea nadie va adelantar el dinero sin recibir la copia en un corto periodo de tiempo ¿no? sí y entonces bueno hay gente que nos ha comentado que le da un poco de miedo el tema de internet es decir que es totalmente seguro y que y que no tengan miedo porque simplemente es dar el el contacto los datos y y si llegamos a esa cantidad ya se ponen en contacto con él y o directamente pueden preguntar al grupo hay un apartado en la en el proyecto que es como una especie de blog donde la gente puede preguntar todo lo que quiera ahora mismo estamos porque guitarnos o sling somos cuatro componentes Lalo González batería José Luis Naranjo Troy Nahunco que que hoy está en Galicia y yo Moï Martin somos cuatro músicos de base digamos y entre los cuatro pues tenemos como cinco o seis repertorios diferentes ¿no? tenemos un repertorio con una cantante que se llama Mary May que es una cantante súper potente tenemos otro el repertorio en acústico tenemos el repertorio un repertorio con Mario Suna así más más clásico más jazz más jazz swing y y ahora ha venido un americano Lirel Mike a hacer una serie de conciertos por aquí por España y vamos a acompañarle en el festival de Cazorla vamos a este sábado vamos a un festival en Lisboa también tenemos Algeciras tenemos ¿cómo se llama al lado de Cazorla? no nos acordamos hay varias fechas y luego a final de julio hay un par de días en Madrid o sea que ahora mismo vamos a acompañar a la gira a la gira de Lirel Mike en algunos conciertos pero aparte quitarnos el show slim pues también tiene algunas cosillas por ahí y a ver si terminamos este verano el disquito para para en septiembre pues empezar con la promoción una presentación de condiciones y a ver cómo funciona el acústico que como ya habéis grabado en la calle Morel pues parece ser que a la gente le gusta bastante y se lo pasa bastante bien meteros a ver el proyecto y hay ya varias canciones adelantos premezclas de lo que va a ser el disco en acústico que llevamos cuatro meses trabajando en el proyecto que tenemos mucha ilusión y que si conseguimos transmitir eso pues yo creo que esto va a llegar a buen puerto y sobre todo que es una música bastante alegre atemporal que no no tiene por qué escuchar un tipo de persona o no yo creo que el otro día había desde niños hasta abuelos y le gusta a todo el mundo es una música alegre en acústico sin trampas y nada invitaros a que nos conozcáis en nuestro Facebook Guitarnos So Slim o a través de los vídeos que hay en la red en Youtube o que investiguéis un poquito Guitarnos So Slim Guitarnos So Slim ¡Gracias!